Si lo pararán a Roberto Carlos y a Cafó. A Roberto Carlos le viene bien Beckham por el costado derecho, ¿eh? Porque no es uno de esos punteros que lo molesta, al contrario. Está todo listo, está el árbitro para comenzar el partido a la sombra del Monte Fuji, por DirecTV y por Canal 7, para toda la República Argentina, en cada rincón, el partido entre dos rivales, nuestros y de ellos. Alemania, Argentina, Inglaterra y Brasil, iba a decir, rivales de Argentina. Brasil e Inglaterra, sí. El deseo de Argentina es muy difícil de complacer. Fotos, pelota en juego, se abrió Ronaldinho Gaullo. La salida de Ashley Cole, Ronaldinho con Cleverson. Va a ser para alargar la O. Ole, Ronaldinho Gaullo, había falta de Scholes, llegaba Nicky Bate en ayuda. Qué caño, ¿eh? Diría Alfredo de Stephanie, ponete Sotana. ¡Opa! Ole. ¡Beleza! Muy lindo. Fue como un toro, ¿eh? El Colorado faltaba la banderilla roja, ¿eh? El más atrevido de Brasil en el Mundial. Mueven Ronaldinho, Roberto Carlos, un rebote, mira Siman. Cerca. Muy cerca, demasiado cerca, pese al rebote de Roberto Carlos, el primero de Brasil. No le gusta a Roberto Carlos que le hagan tres toques, porque además le tienen jugador encima para pegarle la pelota. No le gusta, déjenlo patear derecho. Y había tomado una larga carrera. Claro, cuando llega... Ahí está Rivaldo, sale Siman, saca Campbell. Pasó el sacudón, lateral para Brasil. Boleto tenía Siman, pasó de largo el arquero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lateral centro de Roberto Carlos para Rivaldo. Sí, señor, la mete... La pide Ronaldinho Gaullo. ¡Epa! Lo esperó a Cafú, falta. ¡Epa! ¡Epa! ¡Eleña, leña! Y eso es para Amarilla, hay que empezar a cortarlo. ¿Dicen que era tarjetero el árbitro? Sí, a ver. No, no sacó, mitad de cancha, golpe abajo. Ronaldo que puede acelerar, Ronaldo para Rivaldo va Ronaldo, llega Campbell. Muy seguro. Ronaldo la jugó para él, porque si no estaba en posición adelantada Rivaldo. Jugó la personal, no es mala la idea de Ronaldo. Había muchos... Primero para él, sigue Ronaldo. Ahí está Ronaldo, en cara se la da a Ribo, otra vez a Ronaldo. ¡Oh, sí, man! Eso espera Brasil. Qué buena. Qué buena, ¿eh? Porque además, como en el básquet, le jugó de pivote Rivaldo para devolver la pelota a Ronaldo. Fíjense qué bien. Va, ahí dice, acá te la dejo. Ahí está, ahí lo tapo. No le pudo entrar muy bien Ronaldo, pero fue muy buena la intención. Por abajo, por el medio, que es donde le duele a Inglaterra. Rivaldo y Ronaldo han hecho un gol. Tres, Jairzinho, Rivelinho, no ganaron más, ¿eh? 24 años. Empatan, cero contra cero. Ronaldinho Gaullo, bien, eso. Rivaldo, bien. Ahí está Rivaldo, la pide Ronaldo. Rivaldo para pegarle. El rebote en Sol Campbell. Nicky Back. Hay que intentar alguna pared después de haberle intentado pegar tantas veces como hizo Rivaldo. Ahí, sobre la mague, de pegar a la pelota, tiene la pared para... Y Mills para Hesky, la quiere Michael Owen. Va a Owen, se la dejaron servir a Owen para el gol. ¡Owen! ¡Gol! ¡Gol! De Inglaterra, rock and roll en Shizuoca. Apareció el pibe 10, Michael Owen, el pibe de oro. Más oro que nunca. Con un gol que vale oro para el equipo de Ericsson. Inglaterra, uno. Brasil, cero. ¡Qué listo es, Michael Owen! ¡Qué listo es! Decíamos hace un rato que no participa demasiado del juego, pero cuando participa, tenés que alargar la última letra de su apellido para gritar el gol. Ya lo miró a Marcos para definir, pero fue muy listo. Le ganó la posición viendo que... El giro de Ronaldo ante Beckham. A Beckham lo pasó. A Campbell todavía no. La recuperó Beckham. La saca el capitán. Adelante está Michael Owen. Marca a Roque Jr. La tiene Luz. No sé por qué lo sacó a Juninho. Pero bueno, ya es tarde ahora. El partido está 1 a 0. Y Beckham le está llamando. Dice que entre quienes yo lo gozo. Dice que venga el peluquero. Me peiné un poquito. Ahí está David Beckham. Jugador con gran marquero. Eddie Wilson jugó para Ronaldinho Gaullo que encarabá hacia adentro. Ronaldinho Gaullo de primera. Beckham la pide Michael Owen. Nadie ataca de Inglaterra. Por eso la pierde Beckham por falta de Gilberto. No me pareció. A mí tampoco. Me pareció. Estaba muy cerca el mexicano. Pero era pelota a pelota. Pie a pelota. No hubo nada. Te dije que se enojaba Ronaldo. Ronaldo le pasó a full. Lo encara Ashley Cole. Gana. Gana Ronaldo. Bien. Ahí está Ronaldo. Sí. Ahí suma uno. Sí. Ahí está Beckham para pegarle. Beckham. El rebote. Roque. También una posibilidad que tiene Brasil. El despertar fuerte de Roque. El capitán para Hesky. Roque Jr. Beckham. Agua. Sack de Arco para Marcos. Me parecía falta de Hesky sobre Roque Jr. No lo deja saltar. Cuando vemos otra vez la viveza de Michael Owen. Que ve que Lucio no va a poder. Después todo ya en la capacidad del goleador. ¿No? Que tiene su tiempo para mirarlo. A Marcos. Que espera que se juegue. Para la pelota cruzada. Y se la coloca en el lugar que se la debe colocar. Y qué feo cuando estás retrocediendo. Y no sabes qué hacer cuando viene la pelota. Y se te viene. El señor Gaullo lo mira de cerca arriba. No le pegó a Dani Mills para Hesky. Que la puede bajar. Marcos. Nada. Saque de Arco. Saque de Arco para Brasil. Cuidado porque Marcos pensó lo mismo que Simón. Dijo la puede bajar. Salió un paso hacia adelante. Hesky la tiró por arriba. Le cayó en el techo del arco. Le guardaron unas tejas. Fíjense. Ahí está. Marcos iba a salir. Tuvo que volver. Y ahí volaron unas tejas en el techo del arco. Hablando de estadística. Dice Johan Cruyff que el fútbol no tiene mucho que ver. Dice con la estadística del partido. Dice si un delantero. Como Romario. O como Owen. Le dan ocho pelotas. Roberto Carlos. Ataca Roberto Carlos. Por afuera de Beckham. Cubría Simón. Saque de Arco para Inglaterra. Es una buena intención también la de Roberto Carlos. De pegarle de afuera. Tratar de sorprender. La pelota se fue. Controlaba Simón la situación. Pero es Roberto Carlos. Vale. Sirve. Hay que ver Quique si en este Mundial se pasa la barrera de Beckham. Hesky por afuera. El centro. Marcos. Marcos. Pero con dos hombres le complican la historia. Cuando suben los volantes. Hesky y Owen esperan en el área. Y ahí está Hesky. Difícil de sostener. El Moranito. No le pudo entrar bien en el centro. Para Brasil. Le va a pegar Cafú. El rebote. Ahí está Ronaldo. Dani Mills. Recuperándose. Achicando el pánico. Acompaña Cafú. El centro para Rivaldo. La bajó Rivaldo. La domina Rivaldo. La tiene Rivaldo. La pide Cafú. Dos. Con la derecha. Le pega. La va a tocarlos. Río Ferdinand. Va Rivaldo. Sale Seaman. Seaman. Una garantía. Cayó mal Seaman. Cayó mal. Se golpeó. Se golpeó porque cayó. Estaba apoyado en el jugador de Inglaterra. Que era Campbell. Fíjense. Miren cómo cae. Miren. Miren con la pelota. Pumba. 38 años. Salieron Cole y Sinclair. La tina es de Cole. Sácate. Falta sobre el hombre del Arsenal. El tiro libre para Inglaterra. Y amarilla para Cafú. A ver. Ahí va Cafú abajo. La recuperación de Roque Junior. Lucha Cleverson. Y aprovecha Ronaldinho. Gaullo va Ronaldinho. Gaullo. Su atención por favor. Encaró Ronaldinho. Pasó. Puede ser. Puede ser para Rivaldo. Puede ser Rivaldo. ¡Gol! 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 ¡De Brasil! Apareció Rivo. Apareció el Divo. Apareció Reibaldo para empatar el partido. La llave la tenía Ronaldinho. Gaullo. El gol. Lo tenía Rivaldo. El empate en el partido. Uno contra uno. Del salto de Beccan a la jugada de Ronaldinho y al toque de Rivaldo. Sí señor. Por abajo era la cosa con la defensa. Con la habilidad era la cosa con la defensa de Inglaterra. Claro que sí. Muy bueno lo de Ronaldinho. Fantástico lo de Rivaldo. De Beccan. Que no quiso ir a meter ahí con los defensores. Fijate donde terminó Miguel. Final del primer tiempo. Hay que seguir igual. Veremos que pasa en estos segundos 45 minutos. Ahí está Scolari. Y están. Bueno están todos. Le vamos a decir a Felipe Ramos Rillo. El árbitro de México. Que Miguel Simón está listo para transmitir este partido por DirecTV. Por Canal 7. Para cada pedacito de la República Argentina. Empatan uno a uno. Y van. Se abre el segundo tiempo a la pelota de Brasil. Una lesión en su hombro. Fue operado. Y está jugando la Copa del Mundo. Falta. Ronaldinho. Ashley Cole. Pero no hay tarjeta. Decían todos que era tarjetero. ¿No? Ahí está Dani Miedo. Por abajo para G. Centro de beca. Mowen. Cero. Habrá tiro de beta para Marco. Y en la lista era yo el último. Dice Owen. Fijate que vemos con la O. Hay otros antes que yo. Está Campbell. Ferdinand. Dice. ¿Por qué no le tirás la pelota a ellos? Bueno. Cabeció y afuera. Igual marcó falta el árbitro. Sacó Marcos. Sin clarla tiene Ronaldinho Gaullo que tiene la llave. Ahí está Ronaldinho. Por arriba no. ¿Podrá? Lucio. Fue a buscar revancha. O Roque Junior. El centro de Ronaldinho. ¡Palo! 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 ¡Gol de Brasil! Ronaldinho Gaullo. Zamba y carnaval en Shizuoka. Centro gol de Ronaldinho. La foca. Sin consuelo. Eriksson también. Brasil con victoria. Ante Inglaterra. Dos a uno. ¿Te veo una cosa muy loca? Me parece que la tiró al arco. Me parece, ¿eh? Me parece que la tiró al arco porque la pelota no sale nunca como para ser un centro. Dio como la... Se encontró con la victoria. ¿Qué te parece? Ronaldinho va corriendo. Michael Owen. Con él, Roque Junior. Michael Owen que puede ganar. Imposible. Ganó Roque Junior. Brasil tampoco debe ahora entusiasmarse y salir todo el mundo. No le puede dar chance de contraataque a Inglaterra. Al revés. El que tiene... Va Roberto Carlos. Le pega Roberto Carlos. Cubría Siman. Nada. Tiro de meta. Sí, fue el Roberto Carlos para Inglaterra. Ya van dos que pega sobre el costado de la red. Roberto Carlos. En la tercera por ahí te sorprende. Fíjense. Peligro para Brasil. Peligro para Brasil. Gessky con el centro. Lucio. Cuidado, Lucio. Corner. Corner, corner para Inglaterra. Cuidado. Colorado le queda. Scholes. Hay falta. De Roberto Carlos. Tiro libre. Tiro libre para Inglaterra. Roberto Carlos no puede hacer esa falta ahí. No puede ser tan ingenuo de meter una falta en el costado para que Beckham le peguen. Ronaldo, hoy está Beckham con el centro pasado. Entraba Ferdinand. La bajita. Roberto Carlos que así le pega. Roberto Carlos. El rebote. Rivaldo. La pelota al tiro de arco de David Siman. Ronaldinho se tenía una fe. Dijo, déjame a mí otra vez. Y se fijate antes de dónde la puse. Ronaldo, Ronaldinho Gaullo con Dani Mills. Dani Mills, Ronaldinho, Dani Mills con todo. Falta de Ronaldinho. Expulsado. Expulsado Ronaldinho Gaullo. Bueno, puede cambiar el partido en 11 del segundo tiempo. ¿No? Hasta ahí no había sacado ninguna tarjeta. A ver. Sí, mal. 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 El árbitro cerca, de frente. Mal. Muy mal Ronaldinho. Claro, para muchos brasileros no debe parecer mal. Porque suelen ir de esa manera. Siempre la piernita arriba. Eso en el fondo. Ves, le dice casi... Ahí está Rivaldo. Bicicleta ante Ríos Ferdinand. Pasará. No pasará. Ganó Ríos Ferdinand. Seguro. Es que Rivaldo eligió lo más difícil porque después tiene que ir para su pierna derecha. Y entonces se le complicó la historia y le adelantó. Ya quiere Danny Mills. Nicky Bat. Scoles. Beckham que se tira. Nada. Tarjeta. Debería ser, ¿no? Roberto Carlos le fue a hablar. Le dijo, ¿no hay tarjeta? No, no, no. No, porque se tropezó, dice. ¿Sí? Pumba. A la pileta. Y mira Beckham, dice ahí. El final del partido. Ganó Brasil. Brasil es semifinalista. La Copa del Mundo superó Inglaterra. Dos a uno. Eriksson no lo puede crear. Su equipo empezó ganando con gol de Michael Owen. Empató Rivaldo en tiempo agregado del primer tiempo. Y luego Ronaldinho Gaullo con un centro arco que se clavó en el ángulo. Le dio la victoria a Brasil que es semifinalista del Mundial. Inglaterra. El equipo de Beckham afuera. Alfombra roja. Los espera la reina. Pueden ir ya buscando los lugares en el avión. Marcos que agradece al cielo. Brasil le ha ganado con goles de Rivaldo y Ronaldinho. Brasil le ha ganado con goles de Rivaldo y Ronaldinho. Brasil le ha ganado con goles de Rivaldo y Ronaldinho.